The Epoch Times obtuvo recientemente un documento clasificado como ultrasecreto por las autoridades chinas que expuso que los sistemas judiciales y de seguridad pública de China han estado cometiendo el crimen de genocidio contra los practicantes de Falun Gong durante casi 20 años. El documento es una opinión judicial emitida el 30 de noviembre del año 2000 de manera conjunta por cinco departamentos, la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia. Estipula claramente que los departamentos políticos y jurídicos de todos los niveles deben aplicar con determinación las importantes instrucciones del entonces líder del partido Jiang Zemin de tomar medidas enérgicas contra Falun Gong y enumera varios cargos y castigos dirigidos a diferentes acciones de los practicantes de Falun Gong. Por ejemplo, cuando los practicantes de Falun Gong imprimen y distribuyen folletos de Falun Gong, la acusación sería incitar a la subversión del poder del Estado y se aplicará la segunda estipulación del artículo 105 del Código Penal. Cuando un practicante expone el arresto arbitrario, el encarcelamiento, los trabajos forzados y la tortura de los practicantes de Falun Gong por parte de las autoridades chinas, el cargo sería difamar a los líderes del partido y del Estado y se aplicará el artículo 246 del Código Penal. También afirmó que cualquier caso que involucra a Falun Gong no solo se trata de un caso judicial, sino también de un caso de naturaleza altamente política, que requiere que todos los niveles de los departamentos políticos y legales deben cooperar estrechamente bajo liderazgo unificado del comité del partido, así como ajustarse estrictamente a las políticas de las autoridades centrales. La represión del Partido Comunista Chino contra Falun Gong no es un acto legal. En lugar de eso, se trata de una campaña política implementada por el gobierno chino. En realidad, no tiene mucho que ver con la aplicación de la ley. Es solo que el PCC usa sus sistemas judiciales y de seguridad pública para implementar esta brutal represión política. En otras palabras, los sistemas judiciales y de seguridad pública actúan como secuaces y se dedican a la persecución en nombre de la aplicación de las leyes. Un abogado chino con el seudónimo de Liu Ping se sorprendió cuando vio esta opinión judicial. El abogado declaró a The Epoch Times que este documento secreto era una declaración judicial de guerra iniciada por el PSC contra los grupos de Falun Gong. Podría servir como evidencia de crímenes de guerra y genocidio. Esta llamada opinión judicial no es de ninguna manera la práctica de la ley. No tiene ninguna característica o efecto de un documento legal. En su lugar, debe ser designada como un documento ilegal. Como documento de alto secreto, también revela que los cinco departamentos involucrados, la Oficina de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, etc., están todos involucrados en actividades criminales e ilegales, porque la existencia de este documento nos dice cómo llegaron a esta decisión. Básicamente, los líderes de los cinco departamentos tuvieron una reunión donde usaron su poder para iniciar una sangrienta persecución. Este grupo de personas dentro del PCC son los verdaderos criminales. Liu Ping también señaló que la emisión de este documento por los cinco departamentos es en sí misma ilegal porque no tienen la autoridad legislativa para hacerlo. En particular, el hecho de que se clasificara como un documento secreto y no pudiera anunciarse abiertamente demostró aún más su carácter ilegal. Este señaló que los documentos legales deben ser publicados para que las normas y reglamentos entren en vigor y se cumplan. Este tipo de legislación secreta dice a todo el mundo que carece de la autoridad de la ley y que están llevando a cabo la persecución de manera solapada, lo que no es en absoluto una aplicación noble y digna de la ley. Tanto en la emisión de este documento como en la persecución de Falun Gong que comenzó en 1999, lo que se implementa no es la ley, sino la voluntad personal de Jiang Zemin. En este documento, las palabras clave más utilizadas son suprimir y reprimir. Estas palabras encarnan la impunidad. En el documento también se exigía la aplicación del artículo 300 de la ley penal sobre la práctica de grupos de practicantes de Falun Gong y el intercambio de experiencias designando las actividades como el uso de una organización de culto para socavar la aplicación de la ley. Chen Yang señaló que según el derecho penal de China, un acto electivo debe cumplir al menos cinco criterios para ser designado como socavar el cumplimiento de la ley, pero en realidad el estudio y los ejercicios en grupo de los practicantes de Falun Gong no tienen nada que ver con esos cinco criterios. Hasta hoy, no hay una ley específica en China que designe claramente a Falun Gong como un culto. Hemos defendido a los practicantes de Falun Gong durante muchos años. En todos los debates de la corte, ningún fiscal o juez pudo probar que China alguna vez designó a Falun Gong como un culto, ya que no podían proporcionar ninguna base legal para tal designación. Chen ha defendido a los practicantes de Falun Gong durante muchos años. Dijo que mientras más casos manejaba, más comprendía la crueldad y la impunidad del PSC. Es el PSC el que está violando la ley y es precisamente la seguridad pública del PSC, los fiscales y el sistema judicial los que socavan la aplicación de la ley. La verdadera naturaleza del documento secreto es la persecución brutal y los cinco departamentos la han llevado a cabo en toda su extensión.